Música Pues nosotros manejamos de dos tipos de rosca, que es la tradicional de levadura. Con la de levadura tenemos ya 10 años elaborándola, mis hermanas y yo. Y la casera, la casera viene siendo de pan tradicional casero y es más esponjosa que la de levadura. Incluso la de la casera ya tenemos más de casi 30 años elaborándola, porque mi mamá incluso también se dedicaba a la repostería. Y es la que manejaba ella en ese tiempo, no manejaba panadería. Entonces, digamos que la tradicional tiene mucho más tiempo, o ya tiene mucho más tiempo haciéndola aquí. La de casera, sí. La casera. La casera es la que tenemos más tiempo elaborándola y la de levadura tenemos pues 10 años. ¿Cuántos monos le ponen a cada una? ¿La gente puede venir a pedirla? Por lo general, lo que vienen siendo las dos chicas traen de 3 a 4 y las grandes ya traen como unos 5 o 6 más o menos. Ya la gente también a veces piden de más muñecos en la rosca, pero dependiendo de también la gente, porque a veces sí quieren que muchos o pocos. Y pues originalmente pues la tradición es que el niño Dios es la bendición y con el tiempo sí le fueron cambiando a que los que le salía la bendición en la rosca pusieran los tamales. Pero en realidad es lo contrario, porque es la bendición que te toca, entonces tú es la suerte de que te salió el mono en la rosca. Estamos hablando de que era una bendición y se convirtió como en un castigo, ¿no? Se convirtió en un castigo, exactamente. O una deuda ahí, ¿no? Una deuda con todos los que compraron la rosca y se pusieron de acuerdo. En el caso de la levadura, ¿hay dos tamaños? ¿Chico y grande? Sí, chica y grande. Esta es la más grande, que es como para unas 25 o 30 personas, dependiendo del corte de la rosca. Y esta es como para unas 10 personas. Y de la casera es como para 20 o 25 la grande y la más chica es como para unas 6 personas, dependiendo también o 3, también dependiendo del corte de la rosca. Y también tenemos en rebanadas, porque también han estado buscando pues rebanadas, que a veces se les antoja en estos días antes de cortar la rosca. ¿En el caso de las rebanadas, vienen también con algún monito? Sí, también vienen, entonces que toque también la sorpresa en algunas rebanadas. Para la gente que nos ve a través de este medio de comunicación, ¿a partir de cuándo inician la venta de las roscas? Nosotros comenzamos desde el día 3 de enero, comenzamos la venta de las roscas, casi siempre es por la tarde, más o menos como a las 6 de la tarde comenzamos. Y terminamos de estar a las 9 de la noche, cerramos, y en la mañana estamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ok, ¿es el único lugar donde las venden? No, también aquí con mi hermana en la farmacia, en fármacos, aquí en la esquina, en la zona centro de aquí de Acatlán de Juárez. Ya ven que estamos pues en el corazón de Acatlán, en el centro, y es ahí también donde pueden encontrarla. Ok, ¿nada más esos dos lugares? Sí, nada más esos dos lugares por el momento. Entonces, para la gente que nos ve, ¿alguna invitación para que vengan? Sí, claro que sí, que vengan y consuman, es una rosca muy tradicional, muy rica de pan casero, con los mejores ingredientes de la más alta calidad. Este, también nos manejamos también para todo tipo de eventos, cuando gusten, también pueden visitarnos. Tenemos pasteles para bodas, 15 años, baby shower, bautizos, de todo lo que gusten, mesas de postres, y también tenemos a la venta también en existencia pasteles. Solamente que estos días, pues puras roscas, es lo que manejamos. ¿Algún número de teléfono, la ubicación, dónde están? Estamos en Ramón Corona, número 1, Acatlán de Juárez, zona centro. Y este número sería 3319-980221. Pues que los esperamos, aquí en Ramón Corona, número 1, no se van a arrepentir de las mejores roscas que pueden encontrar aquí en Acatlán de Juárez. Gracias por ver el video.